Vamos a seguir hablando, mi querido Toño, de las noticias más importantes. Y yo quiero decir, quiero abordar este tema porque ya también dio respuesta. Se trata de uno de los aludidos ayer en la conferencia de prensa mañanera. En el estudio que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay granjas de bots promovidas desde cuentas como la de Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación Pública, el que no sabía leer. También se encuentra, de acuerdo a lo que presentaron el hijo de Felipe Calderón, que provocó que se saliera de control el comandante Borolas y Margarita Zavala. Y otro de los mencionados fue Juan Carlos Romero Hicks, el exgobernador de Guanajuato, el panista, que es el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara, quien ayer, Toño, salió a dar la cara y a decir, a mí que me esculquen, ahora resulta que todos son blancas palomitas. No, y sabes... Que los que mienten son los de Palacio Nacional. No, pues sí. ¿Sabes qué es lo más interesante de Romero Hicks? Que él asegura que respeta la investidura presidencial. Ahora que lo veamos, dice que él respeta la investidura presidencial y que no ha habido críticas ni nada. Pero no fue Romero Hicks el que encabezó esta, pues, revuelta, así hay que decirlo, revuelta de alcaldes panistas que llegaron hasta Palacio Nacional, intentaron entrar y que uno hasta les dijo, este... Salgan para que los matemos a balazos. Salgan camarones para matarlos a balazos, gritó el presidente municipal de Yuriria, Guanajuato. Claro, claro que me acuerdo todo. Pues fue él, fue. Estamos hablando de Romero Hicks. O sea, y es que de verdad, yo creo que debería haber una claridad en estos ataques directos al gobierno. Tienen que ser claros. Nosotros somos los que estamos detrás de esto. ¡Que lo digan! ¡Que lo digan! ¿Sabes quién sí lo dice? Vicente Fox. Vicente Fox. Vicente Fox, él sí dice no, sí. Abiertamente dice, punto número uno, que él desaforó a López Obrador, que él lo conspiró, que él puso a Calderón en el poder. Abiertamente lo dice. ¿Por qué Juan Carlos Romero Hicks no podría decir que también él está detrás de todo este tipo de cosas? Y ya hay una investigación de por medio. Bueno, pues, vamos a ver y escuchar la defensa, la réplica que hace Juan Carlos Romero Hicks en redes sociales sobre lo que se le acusó, sobre lo que se le enjaretó en la mañanera. Me salió Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal de Guanajuato, por el Partido Acción Nacional y coordinado de la bancada del partido en San Lázaro. Niego tajantemente la afirmación que falta la verdad de cualquier acción orquestada contra la investidura presidencial. Todo nuestro trayecto público como rector, gobernador, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, senador de la República y hoy diputado federal, una máxima que hemos respetado es la prudencia, la verdad y la legalidad. En ningún discurso van a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial. Hoy necesitamos un presidente que nos convoque, que nos una y sobre todo que nos concilie. Tenemos un país que tiene muchos problemas por resolver y estas cortinas de humo frente a un desastre nacional del señor presidente de la República, frente a la opinión pública, no nos ayudan. Nuestra solidaridad también con los periodistas que han sido descalificados en los últimos días. Tenemos mucho por trabajar y aprovecho para recordarle al presidente y a su equipo de trabajo que desde hace varios meses hemos solicitado una cita y ahora aprovecho la ocasión para públicamente solicitar una entrevista con el presidente de la República. En 11 meses no se ha reunido en una sola ocasión con un legislador que no sea originario de su partido político. Hoy México nos necesita, necesitamos construir, reconstruir, trabajar y sobre todo la altura de miras. Necesitamos un jefe de gobierno y un jefe de Estado que no descalifique todos los días. Con Juan Carlos Romero Hicks y con la bancada de la Asociación Nacional cuentan. México tiene hijas y hijos esperando soluciones. Nosotros vamos a trabajar. A ver, mi querido Toño, dice Juan Carlos Romero Hicks y le doy la bienvenida también a Enrique Legorreta, nuestro colega de Quinto Poder, para cerrar esto del video de Juan Carlos Romero Hicks. Dice, nos solidarizamos también con los periodistas cuestionados, señalados, denostados, en fin. ¿Cuándo se irá a solidarizar con estos periodistas como nosotros, a los que nos han llamado Lambiscones, Nuevos Chayoteros, bla, 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 bla. Nada más conviene con unos y no con otros y con los que somos críticos de su partido, don Juan Carlos Romero Hicks. ¿No cojean de la misma patita al hacer estas declaraciones, Toño? Bueno, pero a ver, es que es muy importante que plantemos esto, Vicente, y ahora Quique Legorreta, quien saludo con mucho gusto. ¿Es Juan Carlos Romero Hicks uno de los señalados de estar detrás de estas granjas de bots que atacan a la gente en las redes sociales, que atacan a los usuarios en las redes sociales, que los atacan desde el conservadurismo? Está señalado oficialmente por el gobierno de México, ni más ni menos, ¿eh? Por el gobierno de México está señalado él como estar, de ser uno de los que está detrás de todo esto. ¿Cómo puede venir él ahora a decir que pide ayuda para estos, bueno, que pide que todo salga muy bien con estos periodistas que fueron los que pidieron esta información? Irving Pineda, nuestro compañero de TV Azteca, corresponsal de TV Azteca, dice que le pide a López Obrador después de este enfrentamiento, este gallinero que ocurre ahí en la conferencia mañanera, que pues dé a conocer una investigación sobre las granjas de bots de las que él está seguro que existen. Pues ya dieron a conocer esas granjas de bots y entre ellas estaba Romero Hicks, pero es un Romero Hicks que también defiende a los periodistas que defienden al conservadurismo. Ya me hizo unas bolas impresionantes, pero creo que la gente sí se está dando cuenta de lo que quiero decir. Así es, mi querido Toño. No.